Hola, nos hemos vuelto a reunir todos los miembros de ArtGam en Armonía Artística para hacer nuestra versión de obras de arte clásicas. Mi artista ya lo sabéis por el título, que os habrá hecho spoilers, así que vamos a hablar sobre Goya, aunque no os preocupéis, no va a ser un tostón histórico. Goya nació en 1746 y para que le pongáis cara os voy a poner su primer autorretrato, que lo hizo en 1773 con 25-26 años, y este es otro retrato que hizo años más tarde, en 1815 con 70 años. Este es Goya. Goya, mi audiencia, mi audiencia Goya. El dato que más se conoce sobre Goya es que se quedó sordo debido a una enfermedad. Según mis apuntes y mis libros y las biografías oficiales de Goya, no se sabe exactamente qué enfermedad fue porque los médicos de aquella época no dieron con la tecla, aunque he leído en muchos posts de internet que fue debido a Saturnismo, que es una enfermedad provocada por la intoxicación derivados del plomo y tal. Pero no he dado con ningún artículo que tuviera una fuente fiable, sino todo lo contrario, que casi todos eran copia-pega de los otros, ¿sabes? Los típicos artículos estos de 17, curiosidad de sobre Goya y la mitad son mentira. Entonces, si alguien sabe con certeza que esto es cierto y me lo puede demostrar en los comentarios, estaría tremendamente agradecido porque ahora tengo curiosidad, pero yo no le puedo dar fiabilidad a este dato. Yo confío más en los historiadores porque algo está. La cosa es que tras quedarse sordo, pues su percepción del mundo cambió, se volvió más aislado, un poco más como más no tenebroso, pero bueno, sí que su arte cambió con él porque si tu vida cambia, pues tu arte cambia contigo. Esto es una cosa que es así. Así que al final de su vida su obra se tornó un poco más grotesca y deformidad, pero bueno, al final tampoco no deja de ser una interpretación de la realidad que a él le tocó vivir, ¿sabes? La obra que estoy reinterpretando yo se llama El sueño de la razón produce monstruos y es la número 43 de una serie de 80 grabados en agua fuerte que se llama, esa serie se llamaba Los caprichos, o sea que este sería el capricho número 43. Pondré por aquí la obra original, o sea, la obra que estoy reinterpretando y también voy a poner el boceto que he encontrado previo a la obra, que me gusta más, pero porque a mí siempre me gustan más los bocetos que las obras es como, ya está, una cosa con la que tengo que lidiar. Esta serie de 80 grabados se centraba sobre todo en criticar la ignorancia del pueblo, criticaba mucho la creencia en las supersticiones, criticaba la Inquisición, el clero, era como una obra mucho más crítica, más satirica, también denunciaba las injusticias sociales, la incultura, los matrimonios por conveniencia más bien, en fin, para que veáis un poco cuál era el rollo que llevaba Goya en estas obras. Porque todas estas obras no eran encargos, eran obras que hacía él libremente, entonces pues son obras con mucha más soltura, más tal, pero esto no significa que él abandonara nunca los encargos, o sea, nunca abandonó su posición como pintor de la corte o del rey. De hecho, durante toda su carrera se preocupó mucho por su estatus social, porque el arte está bien, pero uno no vive del aire. En mi opinión, lo más evidente de esta obra, ya lo dice el título, que es que si no escuchas a la razón, pues produces monstruos, pero tiene como más lecturas. Yo creo que lo bonito de esta obra es que Goya no le da la verdad a la razón, ni tampoco juzga a los monstruos, simplemente los expone, o sea, está como mostrando una realidad que existe, pero que no solemos ver y está ahí, porque además para crear algo tienes que dejar un poco de lado la razón y escuchar a este mundo onírico que está mostrando en la obra. Entonces, bueno, esta es la interpretación que hago yo, a lo mejor Goya quiere decir otra cosa y estoy yo aquí metiendo la gamba. Si hablamos un poco más sobre la vida de Goya, me apunto algunas cosas que me han parecido curiosas, porque yo sabía, o por lo menos en los libros, lo que se aprende académicamente de Goya es que tuvo una mujer que fue Josefa Bayau, o como se pronuncie, y que una vez se murió estuvo como amante a su ama de llaves, que era 40 años menor que él, que esto genere un poco de controversia, que se llamaba Leocadia Zorrilla. Y bueno, esta es como la parte más académica, más lo que se estudia en sus biografías y en las escuelas de arte y tal, pero he estado viendo también que hay mogollón de artículos de muchos medios de prensa, serios, pero bueno, ya sabemos que, en fin, entre comillas, que hablan desde el año pasado, o sea, a finales de 2018, como que se han analizado unas cartas que mantenía Goya con otra persona que se llamaba Martín Zapater, en las que se dibujaban penes y corazones y por lo que decía en las cartas, que han dado por hecho que mantenía una relación homosexual con él. Que ya sabéis que yo por mí, si hubiese sido gay, maravilloso, pero siento eso, que es más por el click que por la veracidad. Tampoco lo sé, o sea, yo estoy aquí soltando la información que he ido recopilando, pero bueno, esto es como un paréntesis en la vida amorosa de Goya. Yo creo que cuando se sepan más cosas y tal, habrá información como más sólida, pero ahora mismo, pues, eso es todo lo que puedo leer. A ver, lo importante que es su obra, es que a finales del siglo XIX fue la guerra de independencia que fue cuando él hizo las obras que se supone que son más famosas, que más que obras, son casi como reportajes sobre lo que estaba él viendo en la guerra. Pero las que yo considero sus mejores pinturas, o bueno, por lo menos las más conocidas, son las pinturas negras de Goya. Ay, que las hizo en una finca que se llama La Quinta del Sordo. Dato curioso, La Quinta del Sordo, mucha gente dice que se llama La Quinta del Sordo precisamente por Goya, pero no, se llamaba La Quinta del Sordo ya de antes porque el dueño anterior también era sordo. Casualidades de la vida, ¿qué le vamos a hacer? Goya murió en 1828 con 82 años y fue en 1888 cuando ya consiguieron los permisos para exhumar su cadáver y traérselo a España, o sea, para hacer el traslado, porque ya sabéis que la burocracia, pues bueno, tiene unos procesos más bien lentos de cojones. Y entonces fue en ese año cuando cogieron el cadáver y descubrieron que le faltaba la cabeza. Y este es un misterio que sigue sin resolver porque todavía no se ha encontrado la cabeza de Goya. Hay como muchas hipótesis y tal, pero vamos, que el pobre está ahí no descansando en paz. Una vez hecho este resumen rápido sobre la vida de Goya, voy a hablar sobre cómo he hecho esta reinterpretación porque mi intención inicial era hacer una adaptación actual, entonces por eso jugaba con el personaje de la chica con el ordenador y la luz porque me parecía mucho más interesante el juego de luces y sombras con el portátil, ella y el mundo este de pesadilla en la esquina superior derecha. Pero ocurrieron unas cuantas cosas y es que no había caído yo en que había que integrar un elemento del cuadro anterior, en este caso es una manta de salmón que es del cuadro de Gema, ¿qué cuadro ha hecho Gema? Gema ha hecho Cupido y Psique, vale, pues yo tenía que integrar esta manta salmón de Cupido y Psique en mi obra, al mismo tiempo que de mi obra había un elemento que se iba a salir a la siguiente. Bueno, pues no sabía cómo meter la manta esta de salmón y también había que meter un tono rosa. Y yo en plan, ¿dónde meto rosa? En una obra que es claro oscuro de tonos marrones, o sea, todo mal. Así que al final del dibujo integré como pude lo que es la sábana y los tonos rosas, yo no sé qué pensáis, no sé si creéis que los he integrado bien, no sé si pensáis que no pegan un huevo, pero bueno, esas son las limitaciones de la obra y con eso hay que lidiar y para adelante con la vida. En mi caso, uno de los búhos que ha generado este sueño de la razón se ha ido volando al siguiente cuadro, que os lo dejaré por aquí para que podáis seguir con la cadena, que además vaya en orden cronológico para que podamos seguir la historia del arte un poco, era la intención. Así que nada, os animo a que sigáis con la cadena de mis compañeros que seguro me han hecho vídeos increíbles. Adiós. Dios, he acabado así como... ¡Pah!